Y ahora estamos acá de vuelta jugando demanda continua Estamos en el capítulo 3 de la campaña de Chris Pulsando pausa y cual es pausa? ¿Con ese? Si, si, bien Después de que ya... Si, ha recordado todo, ahora si crees Señor ¿Qué ha pasado con nada? ¿Ya te acuerdas? Capitán ¿Dónde está? Ella dirige Neo Umbrella Todos estos terroristas son... ¿Está en la ciudad o no? Se la ha visto varias veces al empezar los ataques Si, está aquí Si, señor Este capítulo es más largo así que hay que... avanzar rápido No Ok, tengo que tirarme Ah, si Oye Ah, si, vamos O sea, me da... Lo siento No me pueden usar acá, pero si por una vez específico Es específico Es específico Por favor Capitán, tenemos un enemigo Central aquí Alpha, iniciando combate Pierce, Marco, todos conmigo, vamos a dar caza a esa cosa Estoy sin barbas Ya le habéis oído, en marcha Ya no tengo balas ¡Vamos! Bueno, no tengo la edición de Yabo, puede hacer ataque de melee A la izquierda Oh, mira, un parque de diversiones Aquí es Recibido ¡Deprisa! Estoy en ello ¡Por aquí! Estoy en ello Emblema Ya vengo, ¿viste? Vale, vamos a entrar, pero cuidado A ver Quiero comprobar que lo sabría es cierto De que se puede cambiar Te dije, tiene un acercamiento más ¿Ves? Mojemos, marcos Sígueme Ah, se cambia con el F1 F2, ¿no? ¡Adelante! Pierce Por aquí Por aquí Precibido ¡Deprisa! Estoy en ello Posiciones de combate Ok Mato más rápido de los Yabo con habilidad Y no la tenía ativado, puta madre No? No la tenía ativado No la tenía ativado, voy a decir a por qué ya Como me dio munición el... El... El Yabo Pero si aparece más, lo voy a ativar Recarga munición, si tiene balas, ahí es por recargar Estoy quedando sin balas Estoy quedando sin balas No tengo balas de este F2 Tenemos que inginar nada más para atacar con cuchillo F3 Atrás tuyo Y no hay nada Y no hay nada Ok Tú te pensabas que era una caja esta huevada No, adelante 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 Ah, es acá adelante Acabas de matar a este F2 Que no hay nada Ya, si empezamos... Empezamos mismo Otro S3 S3? Siyyy uno El T1 No, no, cancela, 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 cancela. Ahí ha visto una granada cazadora ahí. Ahora ahí tengo un... Tengo un mero acá de esto. No, no. Voy a empezar a gastarlos. Va a servir aquí, así que no lo uses. Ahí en cambio de... Acá es donde estamos enfrentando a esos serpentes. Tenemos que proteger a Jake y Sherry, que nos encontramos con ellos otra vez. Están vivos, desaparecieron hace seis meses en Edonia. Puta, que hay un error. Mantar a... No había ido a un carro y cuando no me lo pongo en la cabeza al conductor. Pero bueno, de abajo creo que... Nueva Frela, anda atrás ellos. Capitán. ¡Desplegaos! Acabad con todas esas malditas cosas. ¡Vamos! Vamos, no tengo balos. ¿Por qué se ha hecho ataque con un poco cuerpo mientras estábamos...? Capitán. Aquí, Marco. Eso que han traído es un helicóptero pintado. No. Armas profesionales descansadas. No le puedo disparar. Tenemos que proteger a esos dos. Tenemos que ayudar a Sherry y Jake. Mejor se va a ir de otro ángulo, ¿no crees? ah, pero no le puedo disparar con el sniper al piloto bueno, acaso lo que dije ah, me equivoqué, pensaba que era... no hay lugar para bajar no hay lugar para bajar capitán, alguien quito no persigo contactar con esos dos, no responden que podemos hacer? eliminar a todos los enemigos, a partir de ahí, que se apañen solos amare, que dispara yo encontré a estos dos no hay lugar para bajar pero no hay lugar para bajar no hay lugar para bajar aquí está el cico Estamos en pleno lugar de bombardeo Bueno, bombardeo de bala No se había visto una mutación semejante Braid, envía una lectura a la central Estoy en ello, señor Umbligado, esos pavones salgan No les deis tregua, esos capullos ya han matado a suficiente gente ¿Dónde estás? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Viene! ¡Lo me hago de arriba! ¡Aquí hay paráreas! ¡Mía, no! ¡Mía, mía, mía! ¡Mía, mía! ¡Sea, amo! ¡Gracias! No podemos subir el helicóptero Ya vamos a subir en la parte más alta Ya vamos a subir en la parte más alta Ya hay un beso, vamos ¿Dónde estás? Sube, vamos Vea por el otro lado Si fuimos ahí fue para proteger a Jake y Sherry por mientras Pero como ya están a salvo Por el momento Vamos a subir en la parte más alta ¿Dónde está? 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 ¿Ah, dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Sí Mi vi меня es verdad Liberos Pone Pues la guerra los ¡Bárralo! Puta, es blindado ese helicóptero No lo podes para mí ¿Dónde se cae? Ya está bien No, está bien, creo que hay que bajar Sí, sí, no, no No hay nada abajo ¿Y por aquí? ¿Cómo llegamos a ese punto? Hay que instalar el helicóptero, así que además se te chompa de aquí con un de los otros. ¡Aún queda uno! ¡Aún queda uno! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vene helicóptero! ¡Vene! ¡Vene! Sería demasiado fácil. ¡Vamos! ¡Continuemos! ¡No deberíamos escoltar a esos dos afuera! ¡Solos no sobrevivirán! ¡Vamos! ¡Vamos a volar la puerta! ¡Preparaos! Hay que bajar. ¡No! 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 ¡Lista! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No hay nada! ¡Solada! Sí, no pasa nada Oh no puedes Nada que subo No, cuando quiera subir, pero los soldados no te dejan Ya está ya, vamos Hay un arma de adelante Hay un arma de adelante Ya agarramos el arma y derribamos el helicóptero de una vez. El helicóptero ha vuelto para rematar la faena. Entrará el respaldo, aquí Alfa, el helicóptero nos está apuntando. Atentos, derribad ese helicóptero con todo lo que tengáis. ¡Atenante! ¡Atenante! No se vea O no hay una cifra Stas, tienes que ver que todo lo supo es Más dos? Más dos. Solo, venga. Solo, venga. Ah, buen joder. Solo, venga. Me maté. Me maté. Me maté. Capitán, no podemos dejarles ir. Nuestra misión es acabar con los Bows. Pero Neo, hambre lava tras ellos. He dicho que nuestra misión es acabar con los Bows. Pienso ir tras eso. Nada no se va a ir. Capitán, por favor, tienes que meditarlo con calma. ¿Argo? No, no, ha sido. Adelante. De prisa. Estoy en ello. Por aquí. Has quitado la habilidad de... Ha cambiado la habilidad, ¿no? Malo. Es una habilidad solo que servirá cuando te caes enemigos a distancia. ¿Qué va a dar? Alonso. Equipo de un equipo y salen además de 13 a cerro. ¿13? Central aquí, Equipo Alfa. Vamos tras el objetivo. Equipo. La buena es que tenemos un munición adoración. Hay que intentar ahorrarla y usar cuchillo desde aquí. ¿Entiendes? Opta de F4 para poder estar... Mierda, nadie debería morir así. Si, si. ¿Qué es eso? ¡Vamos! 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 Ahí voy, ahí voy. Ese es el objetivo. ¡Maldita sea! ¿Por qué esa cosa no se deja ver? ¿Dónde embargos? Ahí en la cama. Ahí en el metro. Acabado, no puedo sacarme a eso. Ah, por acá. Marcos. Voy Qué bueno el trato en estilo Sí, hombre Sí, hombre Sí, hombre Sí, hombre Sí, hombre Capitán, espera ¿En qué estabas pensando para hacer el kamikaze de esa manera? Son mis hombres Sigue mis órdenes, no encontraré a quien lo haga Pero oyes lo que estás diciendo A tu puesto, soldado Ya habéis oído, en marcha Y se revela si me meto Y se revela si me meto ¿Cómo vamos a acabar con esa cosa si ni siquiera la meto? ¡Cállate y seguid avanzando! Venga ¡Keyton! ¡No, tú no! ¡Oh, tu hijo! Este se movió o no ya Vamos Estamos abandonando a punto de objetivo ya Pierce Pierce Por aquí Pierce ¿Pero has tocado? Pierce ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¡Deprisa! Recibido ¡Adelante! ¡Deprisa! ¡Por aquí! Mira tú estás ahí dando vueltas Ahí es un poco gracioso Qué bueno entrar por decirlo Ahí está ¡Despejado! ¡Maldita sea! Tampoco está aquí Puta madre Se movió el otro ¿A qué tal es el 4 por si acaso? Va a captar municiones Se movió otro A mi Marcos Por acá ¡Adelante! ¡Lo he encontrado! ¡Está bajando por las escaleras! ¡Repito! ¡Está bajando por las escaleras! ¡No te creas que te vas a escapar, escoria! ¡No te creas que te vas a escapar, escoria! ¡No te creas que te vas a escapar! ¡Informad de la situación! ¡Está bajando por la apertura! ¡No te creas que te vas a escapar! ¡Está bajando por las escaleras! ¡No te creas que te vas a escapar! ¡No te creas que te vas a escapar! ¡Está en la primera planta! ¡Venid todos aquí ya! ¡Ese que grita es él! ¡Ya voy, tío! ¡Aguanta un poco! ¡Marco, no te muevas! ¡Manten la posición! ¡Me oyes! ¡Es una orden! ¡Carajo, y si pasas! ¡Pierce! ¡Recibido! ¡Temisa! ¿No? ¿No hay que botar? ¡No hay que botar! ¡Vámonos! ¡No hay que botar! ¡Fuera! ¡Toy ahí que iba al caso! ¡Daaaaaah! ¡Daaaaah! ¡Denis Tron! Demos con ese montón de mierda y acabemos con él ¡Sin miramientos! Perdón, no Hay que buscar algo acá Seguro hay algo aquí Debe haber municiones ¿Y una mierda creo? No, ni nada No, ni nada Vale Lo siento ¡Adelante! Gol ¡Jeff! ¡My name is Jeff! Pobre mía ¡Adelante! ¡Ah, mi pierna! ¿Qué pasa? ¿Dónde estás, hijo de perro? ¡ meno de veo! ¡Niápido! ¡No, iş! ¡No, iş! ¡No! ¡No, iş! ¡No, iş! ¡No, iş! ¡No, iş! por favor de que aparecieras ok que vuelva a aparecer y... hay que seguirla no no me saco el peces no me regreso lo pensamos esta aca la magia te cayo la granada o sea tranquilo te vas a curar tranquilo disparen la boca la boca es un punto débil adelante a ver un rato, espera, espera, espera tengo que asegurarme que tengo balas se da escopeta, bajemos se ha matado, seguidlo espera, espera, espera quédate quieto no te adelanta, no te adelanta no te voy a poder cubrir si te adelantas aca, 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 aca oye, ahhh bueno, me voy a poner el móvil aca, 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 aca aca, 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 aca aca, 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 aca ah, no te digo gracias retorce, ya saúdengo balas de granada si lo ves, alejate del pedimetro y yo lo disparo son lo unicos no, esta aquí, encontradlo se que esa cosa esta aquí Esto, ahora voy a acabar con esto ¡No lo sé! 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 Se metió de vuelta acá dentro ¡Vamos! ¡Muere montón de mierda! No se fue Solo tengo dos balas nomás de las granadas ¡No lo sé! ¡Muy bien! ¡Arco! ¡Aca! ¡Arriba! ¡Aca! 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 ¡Lo logramos! ¡Hemos frito a ese hijo de perra! ¡Marco! ¿Estás bien? ¡Marco! ¡Aca! ¡Nadia! ¡Aca! ¡Aca! ¡Hazía empieza esta de otra! ¡Balado, ay! ¡Cambio! ¡ κάling! ¡Que te levante DC! ¡Aca! Un mismo munición. Ya. Hay que guardar la bala, ¿sí? Acaba de apuntar algún moisset. Avancemos. No voy a ir a escupir ni micrófono. Otra madre. ¡Adelante! Es una locura. Tenemos que retirarnos. Es muy peligroso. ¡Capitán! ¿Me buscabais, chico? Bienvenidos a Chich. ¡Hada! ¡Otra vez, vamos! ¡Espera! No tenemos alternativa. Hay que matarlo. Él lo haría por nosotros. ¡Espera! Ya, tiene una bolita. Hay esa bolita de ahí. Voy a dispararla a esa. ¿No tengo bala para eso? Yo la hago, yo la hago. Pero no me creen que no funciona. ¡Ah! Evita que te salgan de control. ¡Sale ahí, sale ahí, sale ahí! Carajo, justo cuando lo tengo en la mirra, recarga. ¡Aquí posiciones! ¡Forgos! ¡Atrás de ello! ¡Apás, lo cayó! ¡Deja de moverte tanto, carajo! ¡No lo hicieron, no lo hicieron! ¡No lo hicieron! ¡No lo hicieron! ¡No lo hicieron! ¡No lo hicieron! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡No lo hicieron! ¡No tengo munición, ven, nada! Bueno, lo hicieron. Acá hay otra caja. No hay nada más que guarde mi condición Ya no tengo solo una millonita de pisos Es un problema Muy bien Es lo que hay romp Vete vete ¿Qué es roto ahí? Hola ¡Aquí va lo ve! ¡Madre! Puta que es el Pobre Marco Pobre yo No, tú eres Marcos Pon ese En la IE sin ese Tenemos que mantener la calma Después de lo que nos ha hecho ¿Cuántos hombres han muerto por culpa de esa zorra? Estoy contigo Capitán Pero tu venganza personal no nos va a llevar a ningún lugar Si no te hubiera pegado la sed de venganza Podríamos haber evitado esas muertes ¡Cállate! ¿Te sigue importando realmente algo la misión? ¡Cállate! Lo siento por todos los hombres que han caído ¿Por qué creían en ti? ¿Qué ha pasado con el legendario Chris Redfield? ¿Eh? ¿Qué ha pasado con él? No hay nada más 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 Mi nombre es Voy a Sklodad T centres Central, aquí es LIDELA Necesito la ubicación de Ada Wong Voy contigo Lightkea Crazy Tanto si quieres como si no Vale, espera de Marcos ahora Aquí central, tenemos la ubicación Ada Wong ha salido de la ciudad, dirección sur, al puerto Central a todos los equipos Se ha avistado a Ada Wong dirigiéndose a su rumbo al puerto La queremos viva La quede viva, pero no podemos llegar todavía Marcos, en mi turno, voy al baño Tanto si quieres que te haga ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya se te salió un poco más abajo Ahí vemos el capítulo 3 ya Deberías tener un poco más de fuerza No tengo demodiciones, ¿no? Ahí vemos el capítulo 3 ¿Están apretando que disparen ya? ¿Dónde saben que no los veo? ¿Están rápido? ¿Qué pero ellos? hay que llegar a esa parte rápido tenemos que ir a un barco si hay que ir a la puerta es por allá, pero acá hay balas si por acá, por acá, por acá, por acá por acá, por acá, por acá si por aquí, cuidado que te meto una embestida no puse el pelo rápido capitán capitán contrólate ese helicóptero está a punto de abrir fuego somos presas fáciles busquemos cobertura maldita sea lo que es como que me quedé en el aire par acá, par acá par acá WTF ¡Fuck! ¡TREEEEEEEEEEEE! ¡No puedes nadar! ¡No puedes nadar! ¡Qué verga! Ahí está este tipo de... ...el... ...TOMMY... ¿Versati de Vegetta Bay City? Sí, sí. ¡Qué petre! Despertase el vídeo y ahí... Se le olvidó respirar el baboso de su hijo. ¡Corre, corre, corre! ¡Hace que me suena a baboso de la raza! Tengo que ver aquí, a full, porque... ... los james no pueden nadar a volar, ¿no? ¡Calla y corre! ¿O qué? ¿Qué pasa? ¡No pares! ¡No! ¡No pierdes de mierda! ¡Ay, cómo nos podemos quedar donde nos quedamos! ¿Sabes que va a tener que moverlo? ¡Esquivo, pe! ¡Tenemos que llegar a ese edificio! ¡Ole! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Tenemos que llegar! ¡Central! ¡Aquí Alfa, contacto visual con Ada Wong! ¡Vamos tras ella! ¡Aquí, Central! ¡Hemos avistado a Ada Wong descendiendo por el canal! ¡Equipos Charlie y Denta formen un perímetro en torno a Kuchen! ¡Vale! ¡Este equipo hemos derretado el helicóptero! El perro Adentro vemos fusiones Alta suyo Me dice que si va bien El leí, se va bien Ve, 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 acá hay un asunto Si no es tu valor Ah, no tienes que derrobar el helicotón ¿Pero ya que estoy diciendo? Mira, mira Hablando de helicotón ¡Para la balanza de esto! ¿O tenemos munición? Si me quedé 100 ¿De quién, Marcos? No me he costado, hay un... Hay un llavo Hay que huir ¡Marcos, corre! Presunto resuelto Cuando salí yo supongo que pasó eso Me acuerdo que me ahorré avalaciones ¿Cuántas misiones tienes? ¿Cuántas misiones tienes? Veintitrés ¿Veintitrés? Hostia, mierda ¡Mell! ¡Mell! ¡Bajo los misiones! ¡Mell! 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 ¡Maldita! Maldita! Tengo que ir por... ¡Está aquí! ¡Aquí! Puta madre, musulmanes, fue ese llavo ¡No te dicen que hay que irnos! ¡Dame algo! ¡Capitán! ¡Recibido! ¡Capitán! ¡Aaah! 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 ¿Esa vez que se llevaron? ¿Se llevaron a la sexual ellos primero? ¿Ahí es? ¿Donde desarrollan el virus T? ¿Qué? La siguiente parte es más tranca Estamos en un barco... O sea, entramos a un barco, mejor dicho No, no, barco no, entramos en una base militar Donde van a lanzar un inficilis, tenemos que evitar eso ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que mango! ¡No te dejaré escapar! ¡O sea que tenemos que ser rápidos Marcos! ¡Ya! ¡No sirve esconderse! ¡Sígueme el paso! ¡Corre! ¡Para el ascensor! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Hay que deslizarnos! O sea, por el rayo de las erendientes Serán los coches para robar Una cosa más que lo preocupes Me alegra de que ya heis venido Os gusta la decoración Espero que me escondes de vuestra estancia Rápido, rápido, rápido Golpea, Pidro, golpes Golpea, Pidro, golpes Golpea, Pidro, golpes Golpea, Pidro, golpea, Pidro Ya entramos Ah, entramos Oye, queríamos primero Teníamos que destacar primero Si queríamos tener los puntos de habilidad La escalera La misma huevada La cohesión es que llegue primero Hay partes que cambian Tienen ahí el lugar del punto de control No llegues a la puerta Si hay cofres también Bueno, había No sé si se abrió, ¿no? F4 Mira, Marcos, en este lado hay cofres Hay cofres que te dan como 5000 puntos de habilidad Creo que es esa cantidad No, no, pero te acabo de poner F2 Porque tengo defensa de evasión y regeneración Por los prototipos Por los prototipos ¿Tipiste al que había un cofre con 5000 puntos de habilidad? ¿Fue en la ca? Si Si, que llegamos primero ¿Qué demonios es esto? Llegamos primero y lo conseguimos Pero si no hay... Mantén los ojos abiertos A saber que esconde ese foco Agarra el otro, de tu pasada está Estamos encerrados ¿Ese cuadro de aquí? No, no es Activando cerraduras Prueba de prototipos en curso ¡Ada! Hablamos todo, eh Yo lo hago o todo Sus trujos baratos no nos detendrán Ocúpate de eso, os voy con la cerradura Detectada violación de seguridad en sala de... Es por eso Ah, la fallé Es el último todavía Detectada violación de seguridad en sala 0 Oye, pero esto es tremendo rápido Detectada violación de seguridad en sala 0 Detectada violación de seguridad en sala 1 Joder, es la última Vida que pendejo Apuera Ya esta Acá creo que es No voy a dar Lo doramos ¿Verdad mejor? Si En marcha, no hay tiempo que perder A alguien no le interesa que pillemos a Hablo de estos cofres ¿Ves? 5000 puntos de vida En total acumulamos aquí 31.000 puntos y logramos llegar a tiempo ¿Entiendes? ¿Y estos botones siguen adentro? En todo, hasta en el ascensor Y en esto ¿Ellos siguen acá adentro? Si, ¿no te acuerdas lo que pasó? ¿Los bototipos se vuelven a ativar? Ah, ya si Esa huevada, jode No tengo Ríndete, Ada, se acabó Cagá, cagá, cagá Cagá, cagá Cagá, cagá Cagá, cagá El soldado malvado me va a disparar Cuando veas que te dan esa humo Ahí te deslizas para que no te afecte tanto Ha sido divertido ¡Adiós! ¡Ada! ¡No la pierdas! ¡Ada! ¡A tu amiga le gusta hacerse la llave! ¿Siempre ha sido así? ¡Allí! ¡Córtale el paso! ¡La tengo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Marcos! ¡Ya! ¿Cómo te explico esta parte? Date cuenta que Lyon es un asco al volante Es un desmadre al volante, ¿si o no? Ya pues Ahora es tu turno de que tu conduzcas Ya veas porque Ya veas porque Por favor no choques uno Está fregada esta parte no ¿Esta? No digo la escena cuando se pelea Chris y Lyon No digo la escena cuando se pelea Chris y Lyon ¿Qué? ¡Lyon! ¿Qué haces aquí? Baja el arma Chris Es un atestigo clave, la necesitamos ¿Un atestigo? Ella es la causante de todo esto No, no ha sido ella Ha sido Simmons, el consejero de seguridad nacional ¡He perdido a mis hombres por su culpa! Y yo he perdido a más de 70.000 personas Y al presidente por culpa de Simmons Trabaja para Neuamprena ¿Sabes lo que significa? Sí Lo sé ¿Y aun así quieres proteger a esta mujer? Sí Me dais esa parte porque Pierce me dice avisarle de yo disparar la granada ¿No crees? O dispararle al brazo para que no bude la granada Pero no va a hacer nada ¡Alto! ¡Maldita sea! ¡Helena! ¡Lo va a matar! ¡Espera, Chris! Los dos queremos lo mismo Muy bien La BSA se encargará de Ada Vosotros de Simons ¿Qué? Sé que harás lo correcto ¡Se dirige al puerto! ¡Sube! ¿Voy a amenazar el carro? Tienes razón ¿Capitán? ¿Puedes alcanzarla? No pararé hasta conseguirla ¿Se me chocó ahí en mí? Mejor misión en el punto de control ¿Y es difícil manejar? Dependiendo, tienes que ser veloz y no perder la vista Si no la pierdes y fea la misión Me pasó Me pasó un rato que cambiamos de volante O sea, yo conduciré y ahí tú vas a disparar ¿Entiendes? Hacé por turno el campeón volante Primer... 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 Primer persecución Ahí la persigues tú La conduces tú Y la segunda yo la persigo La musiquita Ahí también usé discos Así es... Así es... Aquí Pierce Nibans Cada Wong se dirige al sur Al puerto militar Que todo el personal esté alerta Que todo el personal esté alerta Que todo el personal esté alerta Algo así Primero tengo que ser, no te olvides Pisa a fondo, le perdemos Aunque no sabía cómo funcionaba Te entiendo papu, así estuve yo cuando me tocó conducir ¿Por qué sé que se le da con W? ¿Por qué sé que se le da con W? ¿Por qué sé que se le da con W? ¿Por qué sé que se le da con W? No es blur, papu, tranquilo No es blur para ser le da con W Que no me dices No sé tampoco yo Pero ya me olvidé el video Cómo jugamos ya Sí No te molestes ¡Nos apañamos! Ya me dejé la puerta de estos muertos Estos muertos ¡Nos apañamos! ¡Nos apañamos! ¡Nos apañamos! ¡Nos apañamos! Ahora sí ves Ahora están incliniendo Ahora sí Oh no, oh no A ver No te da cuenta No te da cuenta Ahora No te da cuenta O sea, estaré un mojo y ahí Darte la vuelta otra vez ¿Entrada? ¿Qué quieres? ¡Bloqueen todas las salidas! Andiimar, ¿lo puedes chocar todo? En contra No te da cuenta En contra No te da cuenta No te da cuenta ¿Que quiere reír? ¿Crees que esto es parte de su arqu Anímalo, voy a chocar todo No quiero Pero no te cuenta que si te solas con la espada y vas a bajar de vida al auto Sigo, 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 no tienes de vista, acelera Sigo, sigo, sigo No hay contacto, ya, recibo No hay contacto ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, pero la otra vez, ¿lo rozáis? Me saqué sin miedo. Capito es lo completado. Bueno, vamos a comer por mientras. Estamos jugando de manera continua, pero dentro de un ratito. Así que nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Hasta luego. ¿Qué es esto aquí? ¿En serio? Oye, wow, 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 que acabo de ver. Ah, pensé que era un emblema. LOL. Si, mamá. Ahí yo, yo. Carajo, tío. No me subo. Apégate adelante. Aquí, 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 ¿ves? Que te salga el símbolo de una lupa. ¿Dónde te sale? Qué raro. Acá de para saltarlo, ¿me da dónde? LOL. Marcos. Correa ahí con un super Challo. Se a golpe. Seguro el otro español, a ver, súbete. ¿El azul, tí? Tente subirte en el azul. No hay que distraerlo, no hay que distraerlo, no hay que distraerlo, ya Marcos, hay que aportarnos, subete, ya bajate del esto, no tiene que seguir dentro de la lupa, empujen de la suerte, ahí está, ahí está, ahí está, ya avancemos, no hay que perder tiempo ya. No hay que perder tiempo ya.